La pornografía infantil y la estafa por internet se podrán rastrear en varios países para capturar a los responsables. El Senado está interesado en el tema, especialmente en castigar los delitos cibernéticos. La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el Tratado Internacional que define los delitos cometidos a través de redes informáticas, incluidos la pornografía infantil y la violación a derechos de autor. El convenio contiene normas sobre procedimiento, cooperación internacional, extradición y asistencia mutua. Recibir asistencia de países que tienen un desarrollo más avanzado en este tema, que combaten este tema desde hace muchos años. Y aparte vamos a poder perseguir a estos delincuentes a nivel internacional. La ciberdelincuencia es un mal que aqueja a todos los países. En el 2016 el buscador de Yahoo fue víctima de un ataque en el que se robaron los datos de más de 500 millones de clientes. En Colombia, más de 30.000 ataques cibernéticos se han registrado en los últimos tres años, afectando especialmente al sector privado. El ataque a los ciudadanos en Colombia por medio de las redes sociales, a través de los e-mails, infectando sus computadores, es continua. El convenio de Budapest permitirá a Colombia participar en el único marco internacional vigente que aplica una política penal común para proteger los derechos de las personas por medio de la cooperación internacional. Este proyecto pasará a ser debatido en la plenaria del Senado.